Es oficial, ya acaba de salir la actualización de iOS 18.1.1, la cual contiene corrección de errores bastante importante y Apple nos incita a que tengamos nuestro celular actualizado. Así que el día de hoy te voy a enseñar cómo lo actualizas en caso de que quizás no sepas. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de tener una copia de seguridad en tu iPhone en caso de que algo malo pueda salir. No suele pasar, pero uno nunca sabe, es muy probable que pueda pasar algo. Entonces como uno nunca está seguro de que si puede pasar algo durante la instalación de la aplicación, uno nunca sabe, hay que protegerse. Lo primero es entrar aquí a configuración, nos dirigimos a donde está nuestro nombre aquí arriba y cuando le damos vamos a ver que tenemos aquí diferentes opciones, obviamente relacionadas con nuestro iCloud. Vamos a hacer clic en esta opción donde dice iCloud y estando aquí dentro de esta opción vamos a ver esta que dice respaldo en iCloud. Como puedes ver el último intento fue sin éxito, el mío, yo lo tengo activado. La razón por la que yo no puedo seguirlo realizando es porque no tengo espacio. Tengo que hacer una limpieza o ampliar mi plan. Yo ya tengo un plan que es como pueden ver de 200 GB, pero ya yo tengo 146.3 utilizados. Y lo que tengo en todo mi dispositivo no cabe en esa cantidad de espacio que queda libre. Entonces yo tengo que comprar más espacio o borrar contenido que no estoy utilizando. Pero tú si puedes simplemente le das a esto y le das a donde dice realizar respaldo ahora. Una vez hayas realizado tu respaldo simplemente te vas para atrás y vas a ir hasta donde dice general y luego vas a ir a donde dice actualización de software. Esto automáticamente va a buscar la última y como puedes ver efectivamente está la 18.1.1 que dice se recomienda instalar esta actualización a todos los usuarios ya que incluye correcciones de seguridad importante. Cuando pasa eso es muy importante actualizar ya que alguna vulnerabilidad del sistema puede ser corregida con esta actualización. Lo que vas a hacer es que le vas a dar a actualizar ahora. Vas a poner el código de tu pantalla y simplemente ya te resta esperar. Dice actualización solicitada. Esto tarda dependiendo de la velocidad de tu internet, dependiendo del almacenamiento de tu celular, dependiendo del volumen de personas que en tu región o en tu zona estén también actualizando. Así que simplemente el video quedó hasta aquí porque ya luego de aquí lo que va a hacer es que el mismo celular te va a dar la opción de instalar ahora o instalar más tarde. Luego que se descargue yo le voy a dar a instalar ahora y pues simplemente ya lo de siempre. El celular se va a apagar, va a encender dos veces, la manzana va a cargar dos veces y cuando encienda voy a tener un iPhone renovado con la actualización 18.1.1. Así que nada, espero que te haya gustado, te haya servido este video y nos vemos en una próxima entrega.